Música Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store En el video del día de hoy vengo a enseñarles a hacer un mantenimiento y limpieza a una Playstation 3 En especifico este es el modelo Slim Lo primero que tenemos que hacer es tomar la carcasa en la parte inferior y quitarle cada uno de estos tapones Al descubrirlos vamos a quitar este sello, en caso de que tú no lo tengas no es necesario obviamente retirarlo Para retirarlo lo vamos a quitar con una pequeña pistola de calor Luego de haber quitado el sello vamos a descubrir el último tornillo Vamos a desatornillar cada uno de estos tornillos incluyendo el del disco duro Habiéndolos quitado cada uno de ellos podremos quitar también el protector del disco duro Descubriendo el mismo y haciéndole un poco de presión hacia arriba vamos a poder quitarlo En caso tal de que queramos hacerle alguna modificación o limpieza al disco duro Solamente tenemos que desatornillarlo a la caja y listo Luego vamos a quitar estos cuatro tornillos que se encuentran en la parte inferior Estos son una punta de Thor así que tendremos que quitárselos con el destornillador o desarmador indicado Habiéndoselo quitado vamos a poder descubrir la carcasa Esta sale tan solo haciéndole un poco de presión hacia arriba Ahora vamos a desconectar la fuente de poder Para desconectar la fuente de poder lo único que tenemos que quitar es estos cables que se encuentran en esta parte de aquí Y paso siguiente vamos a quitarle los tornillos Para que esta salga tan solo tenemos que hacerle un poco de presión hacia arriba Y de esta saldrá sin mayor esfuerzo El siguiente paso es quitar la bandeja Ahora vamos a quitarle únicamente ese tornillo Y desconectaremos esos cables flex que se encuentran en la parte trasera de la misma Y habiendo hecho esto vamos a levantar también el panel para poder prender y sacar los discos de nuestra consola Este lo único que tenemos que hacer es quitarle este cable flex y listo Habiéndole hecho eso podremos ahora sí quitar completamente nuestra bandeja Blu-ray Vamos a quitar ahora el disipador Lo único que tenemos que hacer es quitarle estos dos tornillos Desconectaremos el disipador de la placa base y luego quitaremos el cable y este saldrá sin mayor problema Desconectaremos las antenas La antena Bluetooth y la antena Wi-Fi Tendremos que hacerlo con mucho cuidado Si no tienen unas pinzas muy finas podemos quitarlo con los dedos O haciéndole un poco de palanca con un destornillador Vamos ahora a quitar todos estos tornillos que les estoy señalizando en estos momentos Para poder liberar el chasis de nuestra Playstation 3 Habiéndoselos quitado lo único que tenemos que hacer es hacerle un poco de presión hacia arriba Y esta parte de aquí va a liberarse fácilmente Quitaremos los tornillos del tensor Ahora estos tienen un poco de fuerza así que tendremos que hacerlo con un muy buen destornillador Habiéndolos quitado ahora vamos a quitar esos tornillos que les acabo de enseñar hace unos instantes Habiendo hecho esto podremos quitar el chasis de la parte inferior dejando libre nuestra placa base Para poderla quitar lo único que tenemos que hacer es hacer un poco de presión hacia arriba Y jalarla hacia el frente para poder descubrir cada uno de los conectores Habiendo quitado completamente nuestra placa base Vamos a quitar estos dos tornillos que se encuentran en esta parte de aquí Para liberar el disipador de la consola Y ahora si procederemos a comenzar a hacer la limpieza Lo primero que vamos a hacer es limpiar la placa base Para limpiar la placa base lo único que tenemos que hacer es hacerlo con una brocha Y luego vamos a pasarle el soplador Para poder quitar la pasta térmica vamos a hacerlo con alcohol isopropílico Recuerden quitar muy bien la pasta y que no vaya a quedar ni un solo residuo Para que pueda verse de esta manera como se los estoy enseñando en estos instantes Ahora vamos a limpiar el disipador Este es el mismo proceso Vamos a primero pasarle una brocha para poder quitar todo el polvo que queda adherido a la superficie Y luego vamos a pasarle el soplador Para poder remover la pasta térmica que queda sobrando del disipador Vamos a hacer lo mismo con alcohol isopropílico Y luego vamos a pasarle un cepillo para poderlo dejar reluciente y que quede como nuevo La bandeja blu-ray si tu tienes que hacerle algún mantenimiento de limpieza del lente o algo así Puedes desarmarla pero en este caso no es necesario Vamos a solamente pasarle un poco de brocha y luego vamos a pasarle el soplador La felpa que protege a los discos cuando entra solamente le vamos a pasar un poco este cepillo con alcohol y listo La fuente de poder nunca le debe caer agua así que vamos a pasarle solamente la brocha Y luego el soplador Lo mismo que la bandeja en caso tal de que tengas que hacerle alguna modificación Solamente tienes que abrirla y listo Pero esto si es para personas que estén expertas y avanzadas en el asunto para no ir a llegarla a dañar El chasis podemos pasarle primero la brocha Luego el soplador y luego vamos a pasarle un poco de agua y jabón Para quitarle la mayor cantidad de polvo y mugre que esta empieza a tener El ventilador de la consola lo primero vamos a hacerle nuevamente una brocha En caso tal de que tú tengas una más fina va a ser muchísimo mejor para quitarle la mayor cantidad de polvo Luego le pasaremos el soplador y luego le pasaremos el cepillo con un poco de agua y jabón Procuremos que apenas acabemos este proceso secarla de manera correcta lo antes posible Para que no se nos vaya a llegar a dañar el disipador El disco duro no requiere agua ni soplador ni nada de esto Así que solamente le vamos a pasar un poco de brocha y listo Lo mismo las antenas en caso tal de que tú quieras puedes pasarles un paño un poco húmedo Ahora vamos a trabajar con las carcasas La carcasa vamos a primero pasarle la brocha, quitarle todo el polvo Soplador para quitarle la mayor cantidad de polvo que no quita la brocha Y luego vamos a hacerlo con agua y jabón En este caso vamos a cubrir todas y cada una de las superficies para que estas queden como nuevas Luego de pasarles el agua y el jabón recuerden lavarlas correctamente Y luego secarlas muy bien para que queden perfectas Este es el trabajo como queda cada una de las piezas después de pasarles todo este proceso y que queden como nuevas Ahora vamos a iniciar el armado Y no, no es el video al revés, es un armado de verdad Pero antes vamos a aplicarle la pasta térmica nuevamente al procesador Nosotros lo hacemos en esta forma de X para que cubra completamente el procesador Y como se pueden dar cuenta son dos Así que vamos a tener que gastar bastante, bastante pasta térmica Luego de haberla aplicado vamos a instalar el disipador Lo primero que tenemos que hacer es ajustarlo al chasis Luego de ajustarlo vamos a ponerle estos dos tornillos que se encuentran en esta zona de aquí Pasado de ello vamos a acomodar la placa base ajustándola de manera correcta con sus conectores Y luego haciéndole un poco de presión hacia abajo Si llegas a mover en este punto mucho la placa vas a hacer que se mueva la pasta térmica Haciendo que esta se llegue a dañar Ahora vamos a instalar el chasis superior Este entra haciéndole tan solo un poco de fuerza Y luego vamos a instalar todos los tornillos que se encuentran en la parte de aquí No olvidemos el tensor El tensor tiene que quedar apretado Al límite, al justo No tiene que tampoco quedar muy muy apretado Porque podríamos llegar a partir nuestra placa Instalaremos ahora el ventilador del disipador Conectaremos primero y luego lo atornillaremos en su debida base Vamos ahora a poner la carcasa inferior La vamos a ajustar correctamente No olvidemos colocar el conector de la fuente de poder Y cuando ya esté este conectado Vamos a solamente ponerla y encajarla de manera correcta Habiendo hecho este proceso Lo único que tenemos que hacer ahora es atornillar nuestra placa base Con el chasis superior Instalaremos las antenas bluetooth La primera que va en esta zona es la de color negro Y luego vamos a instalar la de color blanco Importante dejar estas partes bien instaladas O si no, ni el wifi o los controles Lo reconocerá Instalaremos el flex El cual da la posibilidad de los botones Así que lo vamos a conectar en la placa base Y también conectaremos estos conectores Que se encuentran en la parte trasera Que son para nuestra fuente de poder Como se pueden dar cuenta En la parte inferior de la bandeja Hay un cable flex Así que este lo tenemos que primero instalar Y luego ahí si vamos a poder acomodar nuestra bandeja De manera correcta Mucho cuidado con esta zona Porque si llegamos a dañar ese cable flex O queda mal instalado Podríamos llegar a dañar nuestra bandeja de blu-ray Conectaremos los otros tres cables flex Que se encuentran en la parte trasera de la bandeja A nuestra placa base Ahora atornillaremos la bandeja La cual solamente incluye un tornillo Conectaremos la botonera frontal Haciéndolo solamente con el conector flex Y luego la vamos a ajustar en nuestra Playstation 3 Vamos a conectar nuevamente la fuente de poder Con sus correspondientes cables Y luego de haberlo hecho Vamos a ajustarla de manera correcta No olvidemos atornillarla Para que esta quede nuevamente fija en la consola Pondremos la tapa superior La cual entra tan solo haciéndole un poco de presión A la misma forma como la quitamos Y lo primero que instalaremos Serán los cuatro tornillos punta de Tor De el frontal Instalaremos nuevamente el disco duro Y su correspondiente tapa protectora Y atornillaremos todos y cada uno de los tornillos Que se encuentran en la parte inferior Si tú quitaste el precinto de garantía De manera correcta Este lo vas a poder instalar nuevamente Para que quede como nuevo Pondremos las tapas protectoras Y este es el resultado Que tendrán con su Playstation 3 Después de hacerle este mantenimiento Muchísimas gracias a todos Y cada una de las personas Que llegaron hasta este punto del video Recuerda que en el link de la descripción Podrás encontrar toda esta información En caso tal de que desees Que nosotros hagamos este proceso No siendo más Yo me despido por el video del día de hoy Hasta luego Videojugadores Gracias Adiós